Este 8 de octubre se realiza la primera edición del festival Somos Tan Capaces Como Tú. Esto es organizado por el voluntariado Sonrisa Patch y su objetivo es mejorar la inclusión del artista con discapacidad en la vida cultural. Vamos a conocer un poco más de este evento en la siguiente entrevista. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Betsy y esto es Antifama. El día de hoy nos encontramos con el voluntariado Sonrisa Patch que nos trae un festival muy novedoso aquí en Tangna. Nos encontramos a mi izquierda con John. Cuéntanos John acerca de este festival. Hola Betsy, mucho gusto y gracias. Este festival tiene el objetivo de la inclusión de la discapacidad en nuestra sociedad, sobre todo porque en el mes de octubre que se viene el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por eso que estamos organizando este festival, para invitar a las personas con discapacidad a que demuestren sus talentos, sus habilidades, donde también van a tener bandas de rock. Todas las personas están invitadas. Bueno, escucharon chicos, todas las personas están invitadas, pero cuéntanos un poquito más acerca de este voluntariado Sonrisa Patch que se encuentra en Tangna. ¿Hace cuánto tiempo está aquí presente en la ciudad? ¿Más o menos cómo trabaja? ¿Qué otras actividades se vienen a futuro? Bueno, nosotros somos una organización que forma parte de la asociación Giro. Somos una organización que siempre ha hecho proyectos sociales por el Día Internacional del No Abuso Sexual Infantil. También hemos hecho un festival por el Día del Niño. Trabajamos generalmente en el Hogar de Encianos, con visitas periódicas en el Hogar San Pedro, donde los voluntarios hacen sus visitas. Y eso, nuestro trabajo consiste en una labor social sobre todo, ¿no? Para que estos aprendan a servir, que es ayudar a las otras personas y no solo centrarse en nosotros mismos, que es lo que generalmente el joven, el adolescente aprende o le enseña. Y aquí tenemos a nuestra derecha, tenemos a nuestro amigo Luis Alberto. Y quisiera que nos cuentes acerca de, bueno, he escuchado por ahí, de que van a haber bandas, que van a haber animaciones, y está dirigido no solo a los jóvenes, sino también tanto a los niños, a los más pequeños de casa, a la familia en general. Hola, mi nombre es Luis. Bueno, el evento está dirigido para, como tú estás diciendo, para toda la familia, entre amigos, familia, enamorados, todo el público en general. Porque ese evento va a ser un evento para las personas que no ven, que tienen un talento escondido que se va a demostrar ese día. ¿Quiénes están apoyando en la realización de este evento? Bueno, nos agradecemos ahorita principalmente a la Municipalidad Provincial de Tacna, al área de lo que es permisos municipales y a la seguridad ciudadana, porque nos están brindando seguridad, las sillas y el permiso. Y al alcalde Lucho Tobes y a nuestros amigos y familiares. ¡Gracias! 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 Que les digas a todos los chicos y chicas el motivo por el cual se ha elegido este tema. Somos tan capaces como tú. Sí, los invitamos a todos, busquen el evento en Facebook, se llama Primer Festival Somos Tan Capaces Como Tú. Lo estamos haciendo porque queremos que la sociedad no discrimine a las personas con discapacidad. Queremos que sepan que la incapacidad no es sinónimo de discapacidad. Las personas con discapacidad son muy capaces como tú, como cualquier persona, trabajan, hacen sus labores. Son personas que nos han demostrado mucho y que van a estar ese día en donde vas a poder encontrar bandas de rock, van a haber cantantes invidentes, también hay un niño con síndrome de Down que va a hacer un playback. Entonces van a encontrar muchas sorpresas y queremos que ustedes vayan. ¿Dónde va a ser? En el paseo de las aguas en el túnel. ¿A qué hora? De 3 de la tarde a 8 de la noche. Vengan con... ¿Cuál es la entrada? Es completamente gratuita, pero la donación sería que ustedes nos traigan un vívere que nos serviría mucho para el voluntariado, sobre todo. Los invitamos y esperamos que vengan ese día, sábado 8 de octubre. Bueno chicos, escucharon la invitación de nuestros amigos John y Liz Alberto. Todos están invitados para este día sábado desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. No se olviden traer sus donaciones, sus productos, sus víveres. Los esperamos entonces. Así que chicos, este 8 de octubre no se olviden de llevar sus donaciones, que pueden ser alimentos o juguetes. Apoyemos esta noble causa. No se muevan, que seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!